Yo no quiero saber si se hundió el desierto Nunca importó nadar en tus ojos secos Fue una ilusión cargada de ríos muertos No era que te importara, es que era un silente espejo Carga la culpa tú, que ya se cansó el tiempo Carga la culpa tú, que ya le pesa mucho el suelo Carga la culpa tú, que ya se cansó el tiempo Carga la culpa tú, que ya le pesa mucho el cielo Yo ya estiré mi piedra, se estresó el silencio Se quema el fuego, la frontera, sinceridad de viento De papel de intención, ya pasó cada uno con su peso Tarde o temprano el mar alcanza el cielo Carga la culpa tú, que ya se cansó el tiempo Carga la culpa tú, que ya le pesa mucho el suelo Carga la culpa tú, que ya se cansó el tiempo Carga la culpa tú, que ya le pesa mucho el suelo De papel de intención, ya pasó cada uno con su peso Tarde o temprano el mar alcanza el cielo Carga la culpa tú, que ya se cansó el tiempo Carga la culpa tú, que ya le pesa mucho el suelo Carga la culpa tú, que ya se cansó el suelo Carga la culpa tú, que ya se cansó el tiempo Carga la culpa tú, que ya le pesa mucho el suelo